¿Para leer la historia? ¡Bien! Si quieres leer conmigo, pulsa aquí. O si quieres leer la historia tú solo, pulsa aquí. Cuando estés preparado para avanzar en la historia, pulsa en la flecha de avance. Si quieres retroceder en la historia, pulsa en la flecha de retroceso. Y si quieres salir de la historia, pulsa en el círculo que tiene la X dentro. Usando las flechas de mando a distancia de tu DVD, selecciona la opción que quieras y pulsa Enter. ¡Que te diviertas! Érase una vez un lugar muy alegre que se llamaba Valle Frío. En lo alto de la colina había un grandísimo y hermoso castillo. Dentro del castillo vivía el arma de oro que tenía una voz mágica. Su canto esparcía un manto de felicidad por todas las tierras. El sol brillaba siempre en el hermoso valle hasta que... Un día, una misteriosa sombra oscureció el valle. Cuando la sombra se fue, el arpa de oro había desaparecido. Sin la magia del arpa, el valle feliz dejó de ser feliz. Las plantas no crecían y la gente pasaba hambre. Mickey Mouse, el pato, Donald y Goofy no tenían nada que comer. Pero Mickey cambió su única vaca por tres habichuelas mágicas. Donald se enfadó y tiró las habichuelas por una rendija en el suelo. Aquella noche, una pequeña planta brotó y empezó a crecer. Y siguió creciendo toda la noche. Mickey, Donald y Goofy se despertaron y encontraron su casa. En lo alto de la planta, junto a la puerta de un castillo enorme. Y descubrieron que el arpa estaba allí prisionera. Ella les dijo que había sido secuestrada por un horrible gigante. El gigante capturó a Goofy y Donald y los encerró en un cofre. Por fortuna, Mickey logró escapar. El arpa de oro durmió con su nana al gigante. Mientras Mickey intentaba rescatar a sus amigos. Mickey trepó hasta el bolsillo de la camisa del gigante para coger la llave. De repente, Mickey estornudo. El gigante se despertó y miró en su bolsillo, pero no vio a Mickey. Mickey, Goofy y Donald intentaron escarullirse con el arpa de oro. Pero el gigante los vio. El gigante estaba cada vez más cerca. Mickey, Donald y Goofy bajaron por la planta de las avichuelas. Lo más rápido que pudieron. Al llegar al suelo, cortaron el tronco de la planta. El gigante perdió el equilibrio y cayó hasta el fondo del valle. Y nadie volvió a verme jamás. Y el valle feliz fue feliz una vez más. Fin. ¡Qué historia más bonita hemos disfrutado! Pero ha llegado la hora de que nuestro gran libro deba ser guardado. Y así, mi aprendiz, ha llegado la ocasión de abandonar mi taller mágico de aprendizaje y diversión. Llévate contigo las lecciones que hoy has aprendido y tráetelas contigo cuando recitas este recorrido.